Hola que tal amigos y amigas ya nos encontramos una vez más en conociendo la huasteca y este material va con dedicación especial para mi hermoso achupichicontefec veracruz y esta vez nos toca sacar la rama navideña con todos los pequeñines esta vez me toca ir a buscar la rama navideña a algún lugar aquí cercano de la localidad y pues vamos a tratar de buscar el encino ya que en otras localidades acá de chicontepec suelen ocupar mucho la rama del chote pero es algo peligrosa porque tiene muchas espinas entonces para los niños sería un riesgo y vamos a evitar eso para que alguien salga lastimado entonces vamos a utilizar una pequeña rama de encima y estamos caminando por este tramo que será la carretera que conectará a Chupil a Benito Juárez gracias a la colaboración también de todos los vecinos y los anexos del lindero la ceiba y las autoridades que realizarán dicha dicha obra y bien ya tenemos la rama entonces vamos a darle una revisión para ver si no lleva insectos gusanos que pueden dañar a los niños y vemos que todo está bien las hojas son tiernas se ve bonito entonces nos dirigimos a la localidad para realizar esta travesa y bien los niños se acercan comienzan a decorar la rama ya se ve la felicidad en sus rostros agradecemos a todos los niños que estuvieron presentes y bueno pues los que están aún como cada año vienen realizando pues esta tradición agradecemos a los padres de estos pequeñines que les otorgan el permiso para poder caminar con ellos y poder realizar esta tradición de la rama navideña terminando con la decoración navideña le preguntamos a cada uno de los pequeñines que es lo que desean para su 2023 y nos comentaron lo siguiente esperemos que este vídeo llegue al licenciado Armando Fernández presidente municipal de Chicontepec es Juan Jesús Hernández 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 decía ya que en el 2023 todas las niñas y las niñas se respetaron mucho Pr podríamos participar yo me llamo Luis Alberto Yo quiero que en esta comunidad todo se responda. ¿Y qué quieres para el 2023? Para el 2023. Que se cambie toda la comunidad. ¿Y qué te gustaría para el 2023? Una muñeca. Yo me llamo Maida Hernández Hernández. Y quiero que haya con los pies. Me llamo María Jesús. Me gusta una bicicleta. Me llamo Vladimir Hernández Hernández. Quisiera que visiten mis hermanos de Tampico, de México, todos mis hermanos. Hola, yo soy Marcela Alessandra Hernández José. Me gustaría que arreglar muchas cosas para la comunidad, como respetar y no arreglar los pies. Hola, yo me llamo Arleth Marín. Y quisiera para 2023 que ya no hubieran enfermedades como el COVID sin ti. Yo me llamo Marcel Martínez Hernández. Y quiero que pasen de 2023 que los hombres que ya nunca fumé. Yo me llamo Marín Hernández Hernández. Yo me llamo Marín Hernández Hernández. Y quiero que la comunidad se respeta. Todo se respeta. Todo se respeta en la comunidad. ¿Qué tipo de juegos? ¿Qué tipo de juegos? Que hagan un parque en la comunidad o algo. Un parque. Tampolo. Sí, quiero que la comunidad se ... Un parque. Un parque en el que es el que gu Un año nuevo ¿Y para tu familia qué quieres? Mucha felicidad ¿Qué es lo que quieres para el 2023? ¿Un juego o algo? ¿Un regalo? ¿Un regalo? ¿No sé? ¿Lo que tú quieras pedir? Un regalo ¿Qué tipo de regalo? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Nada? ¿No? ¿Una mochila? ¿Una pelota? ¿Una mochila? Hola, yo me llamo Everybody Santa Loretta Cruz ¿Y para mi 2013? ¿Quiero un Animal? Hola, yo me llamo Brandon Cruz Que la espnárea en Chile ¿Quiero para estudiar tu futuro Un balón de baja? Es que soy malos de padres Quiero un balón en un carro ¡Gracias! 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 Se tropezó a media vereda, y un borreguito gritó, es aquí se queda. Ay, 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 ojal7 Ola, pam, pam, pam,الre, por el tho fatalereta Y las cazanhuelas Y así va la rama muy agradecida Por qué en esta casa hay un pueblo de mi vida Por qué en esta casa he sido recibida Con el orocho y la chilindrina Y como escuchamos los famosos villancicos que se cantan como cada año, visitamos todas las casas de la localidad, agradecemos a todas las personas que nos recibieron con mucho cariño y aportaron con un granito de arena para que los niños siempre llegaran contentos a casa y así con sus respectivos aguinaldos. Y la rama navideña culmina el 24 de diciembre para recibir la navidad. Entonces los niños por última vez se reúnen, esta vez ya con los bastones tradicionalmente conocidos como los pastorcitos, cantando los villancicos, entrando a la iglesia de la localidad, la iglesia católica, deleitando a todos los presentes. Con esta tradición que se realiza cada año con todos estos pequeñones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!